Si alguien quisiera vendarse unos tragos Que me acompañen a la fonda por favor Para brindar por el despecho de una ingrata Que me dejó un enorme cruel traición Porque las penas yo merito y las resuelvo Con musiquita y una copa de licor Y no me importa amanecerme donde sea Para pasar un guayabo de desamor Sigo bebiendo ¡Buenos días mi gente de Sonano! ¡Buenos días mi gente de Sonano! ¡Buenos días mi gente de Sonano! ¡Uuuh! ¡Ayacón! Cuando se me pierde más Que la escada es tuya Mi camino te subirá Pero el pulmillo es tuya Y dale así no Pe, 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 pe Y cortarlo." ¡Hí perdido en la aburrida, hil Kid сумería Enzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalz voi el sipet ofenset o nozzerstro! ¡Yal a mí de aras de feroce awaité más fáciles! ¡Gracias hundredas! ¡Marica, sí, señores! 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 ¡Marica, sí, señores!